Música 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 Como se siente Rosario Esta cosita es muy especial Porque ustedes saben que viene de corazón Para eso que voy a estar aquí, sabemos Muchísimas gracias por este cariño Y por esta onda Lo importante es que disfruten Muchas gracias Rosario Música Disfrutan de decir lo que siguen Música Música Música